Voy a cuidarte y un pedacito de mi alma regalarte No tengo mucho más que el cielo para darte Y poco a poco iré aliviando tu dolor Y aunque es difícil, no hay imposibles cuando de verdad se ama Porque el amor cuando es sincero no se acaba Y nunca pierde la esperanza del corazón Ese corazón que dice que te necesitas no tener tu beso se me debilita No tiene razón, vaya explicación a la esperanza del corazón Y si tú dices que el amor te falló en el pasado Que mentiras y promesas te han lastimado Hay que soñar, siempre hay que luchar por la esperanza del corazón Voy a cuidarte y un pedacito de mi alma regalarte No tengo mucho más que el cielo para darte Y poco a poco iré aliviando tu dolor Y aunque es difícil, no hay imposibles cuando de verdad se ama Porque el amor cuando es sincero no se acaba Y nunca pierde la esperanza del corazón Ese corazón que dice que te necesitas no tener tu beso se me debilita No tiene razón, vaya explicación a la esperanza del corazón Y si tú dices que el amor te falló en el pasado Que mentiras y promesas te han lastimado Hay que soñar, siempre hay que luchar por la esperanza del corazón Y tu corazón que dice que te necesitas no tener tu beso se me debilita No tiene razón, vaya explicación a la esperanza del corazón Y si tú dices que el amor te falló en el pasado Que mentiras y promesas te han lastimado Hay que soñar, siempre hay que luchar por la esperanza del corazón